Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 14 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa dirigido para todos ustedes, los niños y niñas del tercer año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad 1, 2, 3 y 4 de esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. Pero antes recordemos cuál es el nombre de nuestro proyecto mensual, que es Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. ¿Y qué creen niños y niñas? Esta es la última semana de nuestro proyecto mensual y tiene como nombre el fanzine de mi localidad. Vamos a empezar rápidamente con la actividad número 1, creando mi fanzine parte 1. Vamos a elaborar un fanzine, esto es una pequeña revista creada a tu gusto, el cual te ayudará a organizar las imágenes y la información que hemos recopilado durante el desarrollo del proyecto para luego comunicárselo a tu familia. Y aquí podemos observar dos ejemplos de lo que es un fanzine, ¿sí? En el primer ejemplo podemos ver una portada que tiene como tema el universo donde cabemos todos, ¿sí? Y del lado derecho podemos ver cómo es este fanzine al momento de abrirlo, ¿sí? Vemos que tiene diferentes partes y que en cada una de ellas podemos colocar diferentes temas, diferentes imágenes, todas a su gusto. Ahora, antes de empezar vamos a preparar nuestro material, ¿sí? Recordemos que este material puede ser cualquier elemento que tengas disponible en casa. Por ejemplo, goma, tijera, cinta de colores, papel de colores, botones, entre otros, ¿sí? Pero recuerda que lo más importante aquí va a ser tu imaginación. Ahora, en este momento vamos a tomar tres hojitas o tres formatos de cartulina y las vamos a unir con goma de modo que quede en forma de acordeón, ¿sí? Y vamos a observar el siguiente video en donde nos va a explicar exactamente cómo lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a tomar nuestras hojitas. Aquí tenemos nuestras tres hojitas. Uno, dos y tres. Y vamos a tomar goma y vamos a ponerle en los hilos de forma vertical, tal cual como lo estamos haciendo en este momento, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y después con nuestro dedo índice vamos a esparcir esta goma de arriba hacia abajo, de tal forma que no nos queden grumitos, ¿verdad? Para que no se nos ponga frita la hojita. Y vamos a poner una de las hojas encima de la otra, ¿sí? Vamos a repetir el proceso con el otro lado de la hojita que empezamos a pegar. Le vamos a poner la gomita. Ubicamos la otra hojita. Pasamos la manito para que quede bien durita, ¿sí? Pasamos la manito para que quede bien fija. Y después de esto vamos a doblar las hojas de tal forma que parezca un acordeón. Doblamos la primera hojita hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Luego presionamos para que se mantenga firme. Y la hojita que nos sobra la vamos a doblar hacia atrás. Hacia atrás. Y tal cual como lo estamos haciendo en este momento. Nos damos cuenta, nos acaba de quedar una forma de acordeón. ¿Sí? Vamos a repetir el proceso. La primera hoja hacia adentro. ¿Sí? Presionamos. Y la segunda hojita hacia atrás. Muy bien. Perfecto. Lo han hecho muy bien. Ahora, vamos a realizar la enumeración de las hojas. Ya que esto nos va a servir para poder ubicar nuestros trabajitos más adelante. ¿Sí? Empezamos con la primera que es la portada. Tenemos ahí el número uno. Abrimos nuestro fanzine. Tenemos el número dos. Hacemos donde se ubica el número tres. Volteamos el fanzine. ¿Sí? Tenemos el número cuatro. Volvemos a abrir. Pero ahora desde el otro lado tenemos el número cinco. Y finalmente nuestro número seis. ¿Sí? De esta forma queda la enumeración de nuestro fanzine. Que nos va a servir para más adelante utilizarla. Ahora sí. Como ya hemos enumerado cada una de las hojas de nuestro fanzine. Vamos a ver de qué trata la hoja número uno. Y se nos dice. Decora a tu gusto la primera carilla del acordeón con materiales que tengas en tu casa. Pueden ser hojas de árboles, semillas, fideos, piedritas, témperas, entre otros. La cual será la portada de nuestro fanzine. Puedes tomar como referencia la siguiente imagen. Entonces la imagen que les estoy mostrando aquí. Si ustedes se dan cuenta. Es un búho ¿verdad? Si lo ven a detalle se pueden fijar. Que este búho ha sido realizado con hojas secas. ¿Sí? Aquí también les muestro otro búho que ha sido realizado con unas hojas. Que tienen una forma diferente. Y también estas flores que están hechas con fideitos. ¿Sí? Ustedes pueden tomar cualquier elemento que tengan disponible en casa. Y utilizar su increíble imaginación. De esta forma crear la portada de nuestro fanzine. Pero es muy importante recordar. Que esta portada tiene que tener como elementos. El nombre de tu escuela. El nombre tuyo. ¿Sí? El nombre del estudiante. El nombre del proyecto. El año al que perteneces. En este caso es el tercer año. Y un dibujo creativo. Que es este dibujo que tú vas a realizar. Con los elementos que tengas disponible en tu casa. Y de esta forma pasamos rápidamente a la actividad número 2. Que tiene como nombre. Sigo creando mi fanzine. Ahora. Ya vamos a ver. Cómo vamos a elaborar la hoja número 2 de nuestro fanzine. Y nos dice. Pega la siguiente carilla del fanzine. De la forma que más te guste. Dos imágenes que recopilaste del patrimonio natural. Y redacta información acerca de una. ¿Sí? Vamos a recordar. ¿Qué era el patrimonio natural? El patrimonio natural se conforma por lugares naturales. O zonas que cuentan con variedad de animales y plantas. Hace referencia a espacios naturales. Áreas protegidas. Como parques nacionales. Y bosques. Y yo aquí les muestro como ejemplo. Dos imágenes que forman. Parte del patrimonio natural. De nuestro hermoso país. Que es Ecuador. Del lado izquierdo tenemos. A la laguna de Quiluatoa. Y del lado derecho. De hecho tenemos al parque nacional Cajas. Muy bien. Una vez que hemos revisado los ejemplos. Recordemos que vamos a tomar dos imágenes. Que más les gusten. De los patrimonios naturales que tiene el Ecuador. Y debajo de estas imágenes. Van a redactar información. Acerca de una de esas imágenes. Que ustedes hayan escrito. Acerca de una de esas imágenes. Que ustedes hayan elegido. Y ahora en la hoja número 3. Vamos a escoger dos imágenes. Que las que más te gusten. Pero ahora sobre el patrimonio cultural. Y de la misma forma. Vas a tomar dos imágenes. Y vas a redactar acerca de una. Aquí podemos ver como ejemplo. La elaboración del sombrero de paja toquilla. Que es parte del patrimonio cultural. De nuestro país. Recordemos ahora el concepto de patrimonio cultural. Que es el conjunto de bienes culturales. Que nos representa a todos. Y puede ser tangible. Como las edificaciones. Sitios arqueológicos. Culturas. Esculturas. Monumentos. Libros. Material audiovisual. O pueden ser también intangibles. Como la danza. La vestimenta. La música. Los saberes. Las festividades. Ritos. Juegos tradicionales. Entre otros. Y yo les muestro aquí como ejemplo. Del lado izquierdo. Tenemos la marimba esmeraldeña. Que es parte de nuestro patrimonio cultural ecuatoriano. Del lado derecho tenemos a la ciudad de Quito. Conocido también como Quito Luz de América. Y la carita de Dios. Y así hemos llegado a la actividad número 3. Que es creando mi fanzine parte 3. Y ahora hemos llegado a la hoja número 4 de nuestro fanzine. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Pues tú vas a escoger una canción tradicional de tu localidad. Y decorarla a tu gusto. Yo como soy guayaquileña. He escogido una canción que la vamos a escuchar. A ver, vamos a escuchar este inicio. A ver si ustedes también la han escuchado. Y pueden adivinar qué canción es. ¿Se han escuchado alguna vez? Pues sí, ¿verdad? Es la canción Guayaquileño Madera de Guerrero. Escrita por el guayaquileño Carlos Rubínez Infantes. Que tiene la letra que ustedes están observando a continuación. Entonces, ustedes van a sí mismos a elegir una canción tradicional de su localidad. La van a escribir y la van a decorar como ustedes gusten. Ahora, hemos llegado a la hoja número 5 de nuestro fanzine. Ya estamos a poco de terminar. Y en esta hoja número 5 vamos a dibujar 3 actividades o acciones que alteran el patrimonio natural. Y 3 actividades que amenazan el patrimonio cultural de nuestra localidad. Y aquí tenemos como ejemplo 3 actividades o acciones que alteran el patrimonio cultural de tu localidad. Tenemos la pérdida de transmisión de conocimientos y saberes ancestrales de generación a generación. El poco incentivo a las prácticas culturales. Y el tráfico ilegal de obras de artes y elementos arqueológicos. Y a continuación les voy a mostrar 3 actividades o acciones que alteran el patrimonio natural. Tenemos a la tala de bosques utilizados para construir viviendas, agricultura, ganadería y otras actividades. También tenemos el traslado de animales y plantas a otras zonas donde no pueden adaptarse y sobrevivir. Y también la extracción de especies animales, plantas y minerales en grandes cantidades. Estas 3 actividades alteran el patrimonio natural de nuestro país. Y llegamos finalmente a la actividad número 4 que tiene como nombre creando mi fanzine parte 4. Y si te das cuenta también has llegado a la última hoja de tu fanzine y te preguntarás ¿qué voy a hacer aquí? Pues en esta hoja vas a dibujar las riquezas turísticas que ofrece tu cantón. Como mi cantón es el cantón Guayaquil, yo les voy a mostrar ejemplos de mi cantón. Y aquí en primer lugar tenemos a la Torre Morisca, o también conocido como la Torre del Reloj, ubicada en el malecón 2000. También tenemos como ejemplo la estatua de Simón Bolívar y San Martín, también conocida como el hemiciclo de la rotonda. Y del lado derecho se encuentra el Cerro Santana, en donde se ubica el barrio Las Peñas, que es muy conocido por la diversidad de colores que tienen sus casas, además del faro que se encuentra hasta arriba del cerro. Y de esta forma hemos finalizado nuestro fanzine. Pero eso no es todo. Ahora que tú has finalizado tu fanzine, lo vas a compartir con tu familia, para que puedan ellos conocer la información acerca de todos los patrimonios naturales y culturales que tienen tu localidad y tu país. Por favor, recuerda guardar todas estas actividades en tu caja portafolio, ¿sí? Y de esta manera hemos terminado las actividades 1, 2, 3 y 4 de este proyecto mensual. Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. Recordemos que esta semana, el 31 de agosto al 4 de septiembre, es la última semana de nuestro proyecto. Les dejo un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Chao, chao.